Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minions de Counter Strike para explicaros una cosita sencilla sobre este mapa, ¿vale? Mirad, es uno de los mapas más utilizados a día de hoy, competitivo, ¿vale? Porque sale casi siempre, no sé por qué, pero bueno, el caso es que es el nuevo DUS 2 Básicamente, para los que jugáis Counter Strike, sabéis que hay muchas trapeces Los competitivos los tenemos que jugar con gente random, básicamente Eso quiere decir que una vez las partidas salen buenas, otra vez las partidas salen malas Pero sí que podéis ayudar al equipo, simplemente intentando, en la medida de lo posible Ayudar con un poco de soporte o de utilidad, ¿vale? Básicamente es saber utilizar los sumos, los molos, etcétera, de una forma adecuada Si esto luego después aparte lo hacéis con un squad, pues os va a venir bien conocer algunos de estos sumos Voy a dividirlo en tres vídeos, ¿vale? Porque voy a intentar explicar desde los dos puntos, desde Terror y desde CT Y para que no se hagan vídeos muy largos, ¿vale? Porque explicar todo el mapa, evidentemente, en un vídeo va a ser un coñazo Vamos a intentar ver simplemente un poco todo esto explicado poquito a poco, ¿vale? Vamos a ver primero la parte de Terror y vamos a verlo por zonas Vamos a hacer primero la zona de A, ¿vale? En otro vídeo vamos a hacer la zona de medio y en otro vídeo vamos a hacer la zona de B Lo primero de todo, importante, ¿vale? Humos, molos y aturdidora, ¿vale? Estas son tres cosas que vas a tener que utilizar, sí o también, para poder ayudar En el caso de que los guiris o vosotros queréis atacar A Es muy importante que nunca os olvidéis de la zona de medio, ¿vale? Medio siempre hay que intentar controlarlo porque este mapa es un mapa que se rota muy rápido de A a B Y casi siempre hay que pasar por medio Y eso implica que en un momento dado, si tenéis que pasar por una zona en la que os pueden crujir Pues es mejor tener control sobre esa zona Por lo tanto, normalmente se suele hacer todos los ataques 3, 2 o bien 2, 3 o incluso 3 por medio y 2 a cualquiera de las dos zonas En el caso de que vayáis a venir a la zona de A, pues ya sabéis, tenéis para entrar 2 por ahí 3 en medio o bien 3 a esta zona y 2 a la zona de medio, etc Esto ya un poco depende de cómo lo trabajéis vosotros El caso es, vamos con un poco la explicación de lo que son los spots donde se van a colocar los CTs como norma general CT, a la hora de defender, suele coger o bien la zona esta de jungla, ¿vale? Porque se quedan aquí mirando, sobre todo si tienen una OVP, etc Se van a quedar mirando hacia esta zona No sé si voy a poder poner el By Anywhere By Anywhere Está puesto en 1, pero el tiempo By By Time Y vamos a ponerle esto En lugar de 45 vamos a ponerle 60.000, yo que sé ¿Vale? Vamos a ver A ver si me deja ahora comprar Vale, bien, perfecto, ya me deja comprar Vale, para que lo entendáis Más o menos aquí se va a colocar una OVP Que es lo habitual Y en cuanto ven un poco de movimiento Van a pegar el spotazo ahí ¿Vale? Porque es por donde va a haber el compañero Que es lo habitual ¿Bien? También se suelen colocar aquí En la zona de escalera ¿Vale? En escalera Aquí agachaditos como ratitas Van a ir asomando A piquear ahí ¿Vale? Para intentar pegarte el tiro Luego después también Te vas a poder encontrar Con otra ratita Que se meta por aquí en CT Y está en este punto Y está intentando aquí Spotearte Justo para cuando salgas Pegarte también el tirito También los hay Que se colocan En esta zonita de aquí Y están esperando De alguna forma A que salgas ahí O incluso desde aquí Controlarte la zona de medio ¿Vale? Porque desde aquí Se puede controlar también medio De alguna forma Para controlar también Si alguno ha conseguido entrar Para controlar ese punto ¿Vale? Entonces aquí es posible Que haya ratitas Apuntando a este punto También para que lo sepáis Luego después Los más inteligentes Se colocan muchas veces aquí Porque a través de esa ranurita Ven también Se sube alguien a Tetris ¿Vale? Con lo que te pueden pegar El tiro desde ahí abajo Y no te has enterado Ni de por dónde te ha venido Otra ratita Se te puede colocar aquí En este punto ¿Vale? Porque desde aquí Está controlando aquello Y si en un momento dado Lo necesita Sobre todo si va con Si va con Ametralladora Puede salir y hacer El spray rápido Y limpiar toda esta zona ¿Vale? Entonces La posición peor Digamos que yo he visto En esto defendiendo Es esta Que es una posición de agresiva Que esto pues En alguna ronda de eco O alguna cosa Si que lo he visto Y aquí ¿Vale? Aquí es uno de los primeros puntos En los que van a mirar Pero bueno Vamos con el tema De los humos Que es lo importante Como hemos dicho Tenemos varios puntos Que tenemos que ahumar Sobre todo si vamos En En Premade Es decir Vamos con un squad Vamos con compañeros Vamos con amigos Y en un momento dado Estamos hablando ¿Vale? Primero CT Este aunque vayáis solos Si dicen de ir a A Echadlo siempre Es muy sencillo Os colocáis simplemente Veis el marco ¿Vale? Subís el escaloncito O sea Os pegáis completamente Al marco ¿Vale? Y ahora desde aquí Veis que ya hay una almenara Que tiene como un lado oscuro Y un lado claro Apuntáis en el centrito Los dos Yo tengo hecho un bindeo De tecla ¿Vale? Que ahora os lo pondré Esto lo descargué De tal forma Si queréis verlo No lo voy a poner yo Lo voy a poner para que lo descarguéis Si queréis Os vais al vídeo de Muito Uno que pone Ponéis Muito Bind Y ya está Y os va a salir El como hacerlo Y como instalarlo Yo Concretamente Lo que tengo es bindeo Esa tecla Porque me hace El salto Y el click Al mismo tiempo ¿Vale? Esto simplemente Apreta una tecla Y automáticamente lo lanza Esto solamente en Face City Y en SEA En niveles Profesionales Te lo van a banear En el resto de casos Está completamente permitido Ya veis que CT Ahora mismo Está ahumado Completamente Pero nos ha quedado La parte de arriba La caja de tickets Tener cuidado con esto Porque hay veces Que se utiliza Por parte del CT Se sube ahí arriba Y os puede spotear también Así que cuidado con eso Y mirad siempre ese punto Siguientes cosas Que tenemos que ahumar Importante Una vez que tenemos ahumado CT Nos queda la zona de eléctrico Eléctrico Hay dos formas de ahumarlo Si tenemos un compañero Que va a ahumar La parte de conector Ahumarlo desde aquí Simplemente os subís al primer escalón ¿Vale? Os pegáis aquí a la textura Cuando no podéis caminar hacia delante Y simplemente apuntáis Ves que hay ahí como dos puntitos ¿Vale? Pues esos dos puntitos Simplemente os venís al centrito De esta especie como de rectángulo que hay A la altura de estos dos puntitos Aquí Os ponéis lo que es en el centro Y simplemente Clicáis y soltáis Voy a poner el no clip Para que lo podáis ver No clip ¿Vale? Para volar un poco Y que lo podáis ver Esto rebota aquí Y cae aquí encima Y deja esto ahumadito De tal forma que el que estaba en escalera Ya no ve una mierda De tal forma que desde aquí Ya podéis empezar a entrar Que no hay problema Y al mismo tiempo Hemos ahumado también la zona de CT Con lo que el CT Se ha tenido que venir aquí A secundarios Incluso agresiva ¿Vale? Bien Siguiente punto ¿Qué es lo que ocurre? Que también Como somos personas inteligentes Y de muy buen hacer Vamos a ahumar La parte de La parte de jungla ¿Vale? La parte del conector Para eso nos vamos a tener que subir aquí arriba Pero eso os digo que si vais a ahumar también eléctrico Porque llevéis tres personas al menos Para poder atacar esto Es importante que mientras que uno lanza el de CT Otro esté lanzando el de eléctrico Y mientras tanto Nos hemos venido nosotros aquí arriba Aquí arriba simplemente nos tenemos que colocar En esta textura ¿Vale? Y desde esta textura Veis que hay ahí como un puntito No sé si lo veis Lo voy a remarcar un poco Para que lo podáis ver Ahí hay un punto ¿Vale? Es simplemente cuestión de Mirar ese punto Y subir la mirilla recta Hasta que lleguéis al borde De tal forma que asume un poco por arriba Y lo soltáis Ya está No hay que hacer nada más Esto va a venir por aquí Y va a caer a la zona de corta Bueno a la zona de jungla Perdón ¿Vale? Ya por ahí ya no nos van a ver Que lo queréis lanzar un poquito más Para que se quede más cortito Etcétera, etcétera Y que no llegue tanto a eso Vale Pues simplemente lo que tenéis que hacer es Veniros a la zona derecha de la textura Esto desde aquí Os venís aquí Os ponéis un poquito Hay gente que lo suele hacer desde este lado ¿Vale? Va un poco en gustos Apuntáis aquí a este lado Preparáis Y soltáis Y ya está Eso va a rebotar en la parte de la izquierda Y se va a quedar en esta zona de aquí Con lo que nos ahomba perfectamente todo esto Se queda un poquito de gap ¿Vale? Tened cuidado con eso Porque desde aquí abajo Si hay alguna ratilla que lo sepa Puede mirar por ese punto Pero lo normal es que ya tengamos Un humo en eléctrico Otro por aquí Tengamos el DCT Y de esta forma nosotros podamos entrar libre Pero hemos hablado de que Podría haber Una ratita también aquí metida Y podría haber Una ratita aquí debajo ¿Vale? Para eso tenemos que putearla Como he visto Esto ya está lleno de fuego Porque soy así Y lo he practicado un poquito antes Para poder enseñaroslo Y que no se me fuera demasiado la flapa Desde aquí Simplemente estirarlo ahí Ya está Apuntáis directamente A lo que es la textura O sea A la parte esta blanca De eléctrico En las escaleras Y lo soltáis Y todo esto de aquí Se queda con fuego Con lo que Si hay ratita Tendrá que salir Y en la parte De aquí arriba Hay veces Esto para que lo sepáis Que aquí nos tiran un humo ¿Vale? Lo normal Si no hay humo Si aparte está ya Protegido por aquel lado Etcétera ¿Vale? Todo aquello está ahumado Esto es simplemente cuestión De veniros aquí a esta esquinita Y desde aquí Apuntar ahí abajo ¿Vale? Eso va a caer ahí abajo Y esto Si hay ratita Tiene que salir No hay más historia ¿Vale? Porque creo que hasta incluso Estando ahí arriba También quema No me hagáis mucho caso ¿Vale? Porque de eso Si que no me acuerdo Pero es importante Que lo sepáis ¿Qué es lo que ocurre? Que como os digo Hay veces que aquí Nos tiran un humo Y nos vemos una mierda Para eso Os venís aquí Os pegáis contra este muro Y hay como una loseta Amarilla ¿Vale? No sé si la veis Esa losa amarilla Bueno pues Apuntáis como un poquito Más arriba Prácticamente como si Quiseríais hacer una escuadra Con esta parte de aquí ¿Vale? Con lo que es Esta horizontal Y esta vertical Prácticamente como una escuadra Pero más abajo Buscando un poquito más La parte esa A la pared Os venís hasta aquí Y soltáis Y eso va a entrar perfecto Entonces En el caso de que En un momento dado Nosotros tengamos aquí Un humo que está jodiendo ¿Vale? Nosotros podemos venir Y aún así Seguir apoyando al equipo Porque simplemente Lo que tenemos que hacer Es calcular esto Más o menos ¿Vale? Creo que ahora se me ha quedado un poco Y esto va a entrar ahí ¿Vale? Ya está Simplemente es eso Con esta loseta de aquí Esta es la que nos está marcando La referencia Desde este punto ¿Vale? Simplemente aquí Os pegáis Hasta que lleguéis al murete Cogéis esa referencia Cogéis un poquito más abajo ¿Vale? Y os venís para acá Y ya está No hay que hacer nada más Bueno Ahora mismo me ha salido mal Pero me entendéis ¿Vale? Es cuestión de practicarlo Hay que apuntar Más o menos A esta zona de aquí Para que lo entendáis Más o menos ¿Vale? Bueno Me he ido mucho Más a esta zona de aquí ¿Vale? Más o menos Bien Dicho esto De esta forma Tenemos todo el control De la zona de A Por parte de los terror ¿Vale? Es decir Hemos cogido Hemos echado Al que haya en esa zona Hemos echado Al que haya en esta zona Hemos ahumado Todo esto Con lo que por aquí Nonopen Y hemos ahumado esto Con lo que Tenemos pía libre No os olvidéis de ninja ¿Vale? O sea Cuando entréis Si ya podéis entrar libre Porque prácticamente Este todo Miráis lo primero de todo La zona esta de agresiva Por si acaso Todavía hubiera algo Miráis si ha salido Alguna ratita Spoteáis hacia ninja Por si acaso Desde aquí Os saliera alguien A intentar extrafear Y desde aquí Como aquello de allí adelante Está ahumado Se me va a ir muy largo Ese humo Pero bueno Como eso de allí está ahumado Simplemente tenéis que entrar Y plantar Vuestra C4 Tranquilamente Aquí O aquí Dependiendo Y depende también De como os vayáis a colocar No os recomiendo Que os vengáis aquí Porque Si el CT es un poco Inteligente Y oye el tema A lo mejor desde aquí Empieza Empieza a pegar tiros Hacia adelante Sin mirar O sea Simplemente por intentar Daros Y es posible Que os pille En la caja ¿Vale? Porque va a estar tirando Hacia este lado Que es más o menos Donde se va a colocar El terror Para poner la bomba Bien Vamos con la parte de CT CT Siempre 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 Hay que meter Este humo ¿Vale? Apuntáis A la parte esa de ahí Y simplemente Clic Y soltar Eso va a dejar un humo Que va a dejar ahumado La zona esa Y si podéis Metéis un molo ahí arriba Para evitar Que pueda entrar Alguien por palacio De esta forma Simplemente con estas dos cosas Acabamos de retrasar Cualquier intento De entrar en A Rápido A mi particularmente La zona de A Me suele gustar Defenderlo desde aquí ¿Vale? Soy un poco maniático Me gusta defenderlo desde aquí ¿Qué es lo que ocurre? Que como os he dicho Hay veces que aquí delante Nos puede caer un humo En el caso de que nos caiga un humo ahí Os venís para acá Y os quedáis aquí arriba En este punto de aquí Podéis estar espoteando Tetris Y no os van a ver ¿Vale? Porque desde aquí El gap del humo Impide que Impide que se os vea E incluso todavía Podéis ver ahí un poquito Para poder pegar algún tiro ¿Vale? Por eso digo que Este humo de CT No es infalible Tened cuidado Porque también incluso Podéis encontrar con que Alguien se suba aquí arriba Vamos a meter esto aquí Y nos ponemos aquí ¿Vale? Desde aquí Tengo visibilidad plena También es cierto que estoy Expuesto plenamente Pero para que lo sepáis Hay un humo En el caso de que De que Bueno pues Vayáis con algún compañero Y el compañero ya Vaya a meter aquel humo de allí Que a mí me gusta Tirarme a mí mismo A ver si se va este humo aquí ¿Vale? Mirad Si os subís aquí a esta caja Y soltáis el humo Más o menos por aquí Este humo se va a quedar en ese lado Y ahora desde aquí Os podéis subir Uy Perdón Desde aquí Os podéis subir A la parte de arriba Si soy capaz Espérate un segundo Que como lo estoy tirando Al revés el humo Ahora no soy capaz de subirme Las cosas de la vida Me salgo No quiero salirme Quiero subir Vale Esperad un segundo Vamos a hacerlo bien ¿Vale? Os subís aquí arriba Os encaráis un poquito Le dais un click Debería de caer aquí encima Y ya simplemente os subís aquí arriba Una vez que os subís aquí arriba Ahora Si os está tapando la zona de tickets Vosotros tenéis visión Y esto de aquí parece que está ahumado Para los terrors Si no es una premade Nadie va a saber si ha habido Un compañero que haya tirado este humo Con lo que no van a sospechar Y vosotros os vais a poder colocar Como ratitas E ir pegándole Todos los tiros que necesitéis Desde esta zona Visto esto Más o menos tenemos Lo que es la zona de A Eh Digamos De alguna manera Entretenida Eh Acordaos de los Dos puntos de spot Esto ¿Vale? Este de aquí abajo Muchas veces ni lo ven Y le podéis pegar Todos los tiritos que queréis A Tetris Si os ponéis ahí atrás Ya sabéis que podéis En un momento dado Jugar con ese humo Que simplemente ya os digo Venís aquí adelante Y la idea es Desde aquí Más o menos A lo que es el marquito este Le pegáis un click Y debería de caer encima Bueno este me ha salido muy fuerte Pero Ah Aunque sea lo suelto así Ya está No pasa nada Y ya desde aquí Os podéis quedar Para poder ver La zona esa Me caigo todas las veces Porque soy un poco imbécil ¿Vale? Pero el sitio es ese No tiene más historia Y luego después ya Esto únicamente por si En algún momento dado Queréis hacer algún rush O algo Desde Desde esta caja de aquí Que no voy a ser capaz De subirme ahora Porque parece que tengo Un poco de retraso No voy a ser capaz De subirme ¿Verdad? Ahora Coño Vale Es desde este lado No es del otro Desde aquí podéis saltar rápido A palacio ¿Vale? Para que lo sepáis Por si queréis venir rápido A pegarle Los tiritos que queráis No os recomiendo Que hagáis rush ¿Vale? Como CT Casi que lo mejor Es siempre esperar No os liéis ¿Vale? Porque tenéis varios sitios Desde aquí hay muchas veces Que la gente se coloca Se coloca aquí agachadito ¿Vale? Y desde aquí puede pegar También los tiros Así que tened cuidado También con este punto Porque este punto No está ahumado Desde ningún punto ¿Vale? Y el que se quede aquí Al menos una kill Puede que se lleve Bien sea Los que entren desde palacio Que desde aquí Desde una zona cercana Ya sabéis que Os pueden pegar con Bueno pues con Con cualquier En el caso de que llevemos En nuestro caso Una M4 O cualquier cosa ¿Vale? O incluso con la UMP En ronda de De eco Fijaos que ahí Os pueden pegar Toda la que quieran Y desde aquí Incluso podrían salir E intentar llevarse Alguno más Así que cuidado con eso Y con esto Creo que os he explicado Un poco lo que es La zona de A Cómo defenderla Y cómo Y cómo atacarla Desde aquí Lo que os he dicho antes Si queréis en un momento dado Estar preparaditos Digamos de alguna manera Por si os quieren Venir a tocar las narices ¿Vale? Desde este punto de aquí Ya sabéis que podéis Intentar defender Palacio ¿Vale? Pero que sepáis Que esta es una posición Bastante típica Y lo normal Es colocarse aquí detrás Que aquí detrás Se ve bastante peor Incluso si os alejáis un poco En este punto de aquí Se ve muy mal Desde lejos O sea ¿Vais a poder ver las ratitas? Sí Pero es un poquito más complicado Y desde aquí Si os vais moviendo De un lado a otro Podéis ver si acaso Alguno viene por Tetris Y quiere saltar a este punto E incluso ir viendo Si alguno entra por medio Os podéis mover en estas posiciones Yo particularmente Ya sabéis que la AWP No es mi arma favorita Y por lo tanto Nunca utilizo esta posición defensiva Pero para los AWPerinos Pues ya lo sabéis Aquí tened cuidado con este punto Porque desde aquí os ven ¿Vale? Así que nada Dicho esto Ya está todo Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Chao 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 Chao